Sure, the way you movin', you got me in the train DJ, tell me, yeah, ladies, this your day I'ma slip my sweater, you don't want to pay And I'ma throw this money, why you do it with the way it may Ya se acabo, tu cinco nueve, yo doble dos Ya se acabo, 60 años, 30 dominos, mira Ya se acabo, tu cinco nueve, yo doble dos A Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Fake, 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 yo, everything fake Réplica, 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 fake, réplica, fake Réplica, 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 fake, réplica, fake Quistic flares, chaque, wash out Fake, fake, fake Amili, Amili, Amili Ihrá, Amili, Amili 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 Yeah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!